Lo que pasó en las detectivas de la vida Si no se acuerda, si yo no me acuerdo tampoco, pues entonces fue que no pasó nada, ¿cierto? García sabe bien cómo cubrir su rastro, como siempre Necesito que lo despiste Afirmativo, señor Es sobre la casa ¿Qué pasó con la casa, Nelly? Yo no quiero retener a usted a la fuerza de mi lado, así que la voy a vender Nelly, la verdad, a mí eso no se me había pasado por la cabeza ¿Y a dónde va a ir a vivir usted y la cucha? Eso ya no es problema suyo, San Luis Pero gracias por la preocupación En la verdad, yo no quería... No se preocupe por la casa Yo voy a poner un aviso en el periódico y lo voy contando, ¿bueno? ¿Le parece? Es verdad, la jefa Penagos es el topo de la institución El enemigo está donde uno menos cree Mamita Mi amor, tengo buenas noticias ¿Sabes algo de mi Juan Pazda? No, no, no ¿Entonces dejas Blady? Tampoco, mi amor Ah, no, entonces, ¿quién sabe si son buenas noticias o tampoco? Libre para demostrar por los medios que sean Que el topo de esta institución era detective Jenny Rico Es esta calumnia infame porque es elidente y usted lo sabe que están tratando de inculparme Bueno, eso lo veremos cuando se inicie la investigación penal en su contra Mira, no me quiero meter en esto, pero en el S2 García tenía fama de corrupto No, 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 nada ¿Sabe por qué echaron a la jefa Penagos y a Navas? Ya no es derrotar el jugador, no, ya no hay nada que hacer Falta eliminar al jugador y listo, papá El negocio de la mafia de seguros pasa a ser mío Este sapo ya quedó frikis Muerto el toro, se acabó la corrida, ¿así o qué? Pues yo me la sabía con el perro y con la chanda Pero ¿será que sí se acaba, don Cuervo? Ya, doña Nervios Muerto este sapo Se acaba toda conexión con usted A menos que a su hermanito le dé por abrir la jeta, ¿sí o qué? ¿Qué pasó, María Isabel? Dígame ya, ¿qué pasó? ¡Lo mataron! ¡Le mataron al marido! ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, no puede ser No puede ser, no puede ser ¡Acaja puerto! ¡Acaja puerto! ¿Aló? ¿Aló? Doña Mercedes, qué gusto escucharla ¿Y ese milagro? Milagro que apareció su billetera La Chabela la encontró y me la entregó Aquí la tengo ¿En serio? Sí Pues mire, justamente yo estoy frente a su casa Si no le molesta, le timbro y... Bueno Ay, don Orlando Qué pena, aquí está Sana y salva su billetera No sabe cuánto le agradezco, doña Mercedes No sabe Ay, disculpe la demora Chabela me la entregó hace rato Pero es que de verdad tengo mucho voleo Y con lo de la muerte del esposo de la doctora Camila Todo está enredadísimo Muy ocupada Sí, la gracia no me contó, pero lo siento mucho Si puedo hacer algo por usted, con mucho gusto No, no se preocupe, así está bien Se cuida, permiso Gracias Aquí está Aquí está Sea lo que sea que esté ocultando a ese señor Yo lo voy a escondir 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 Yo lo voy a escondir